¡Está listo! Igual así le ganó ¡Muerda! ¿Se lo voló? No, casi, casi, casi ¡Muerda que yo! 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 ¿Me he dado o no me ha dado? ¿Sí? ¡Que se derrata! ¡Yo también la intenté ir! ¡Está raticamente! ¡Está muy bien! ¿Ahora sí me da? ¿Me voy bien? ¿Cierto que no? ¿Anticipo? ¿Por qué? No, papá. ¿Puedo dejar de pasar? No, papá, es que ya le dije. La primera, la roja. ¡Está raticamente! ¡Está raticamente! ¡Está raticamente! ¡Está raticamente! ¡Está raticamente! ¡No, papá! ¡Está raticamente! ¡Venga, sudenes más! ¡Uff! ¡Venga, sudenes más! ¡Venga! Anticipo mano al bar Mi rata, mi rata Que? Esta ratilla Dale perro Frenan a taura, frenan a taura Dale perro Dale, claro por José El orgullo Dale, dale, ángel Dale, dale, ángel Dale, dale, ángel Dale, dale, ángel Dale, ángel Dale, ángel Dale, ángel No, dale, ángel Mucho estail Grande, ángel Si usted espera a correr que se va al alcalero Y sale Gracias Dale 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 José, José, ¿qué le va a hacer de verdad? José, ¿qué le va a hacer de verdad ahora? José, ¿qué le va a hacer de verdad? 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 ¡Suscríbete!